El futuro que no viene, el pasado... ¿Qué hacés acá? Vine a darte explicaciones. Eso es tan cara dura que encima venís a dar explicaciones. Betty, a ver si nos calmamos, nos sentamos... No quieren un cafecito. Pero mi papá dice que ustedes no me escucharon, no sé, o me escucharon y se hacen los estúpidos. Oime, Betty Naquilurso. Nosotros sabemos que vos estás pasando un mal momento. Pero yo creo que ni Luisa ni yo nos merecemos un maltrato, ¿no es cierto? Yo sé, Betty, que tenés todo el derecho del mundo a no querer escucharme, lo sé. Pero te pido, por favor, que lo hagas. Tenés razón. En eso tenés razón. No merecés ni que te escuche. Betty. Anda. Hablale. Si viniste a defender tu verdad, andá, decíselo, intentalo otra vez, dale. Porque se encerró en la pieza, no te preocupes, porque mi pieza no tiene ni cerradura ni llave. Che, caramba, ustedes son casi hermana. Anda y hablá con ella, a ver si resuelven esto. Vamos, Clarita, animáte, vamos. Vamos. Ni se te ocurra, Luisita. Vos te quedás afuera. Dejá que ellas se arreglen entre ellas. Tengo miedo que se lleven a las manos. Bueno, nosotros somos observadores externos. Si escuchamos cualquier golpe o cualquier ruido, entramos juntos. ¿Estamos? Cuidado, Luis, porque toma y después nos reunimos. Vete, dale. Vamos. 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a llevar a loco? ¿Pero qué le pasa a este muchacho? ¡CAMPEÓN! Mirá cómo manotea. No, no, no ve, no ve, no ve. Vamos, vamos que ya no está. Está dormido. Dale. ¡Pasó. ¡Pasó atrás, Guido! ¡Pasó atrás, Guido! ¡Pasó atrás, papá! No, 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 no ve, no ve nada. No, no. No, no, no ve nada. Está cansado. Uno. Dos. Cuatro. ¡Dale, Guido! ¡Levantate, hermano! ¡Levantate, campeón! ¡Seis! ¡Siete! ¡Levanta de vuelta! ¿Quién es el Terminator? ¡Andá a tu rincón, Garmendia! Peti, Vivara no tiene nada que ver. La responsabilidad es absolutamente mía. ¿Qué esperas? ¿Que crea esa pelotudez? Pero no me hables así. Si vine, vine para decirte la verdad. Si no, no voy a venir. ¿Así? No me digas. ¿Cómo cuando me deseaste felicidades en la reunión? ¿Querés que te repita lo que me dijiste? No, no hace falta. Sí hace falta, porque menos de una semana te olvidaste. ¿Cómo fue que me dijiste? ¡Hermana de la vida! Te pido, no te pelees. No se peleen, te lo pido, por favor. Es injusto para vos y para él. ¡No mientas más! ¿A vos te importa un pito si sufro o no? Además, no necesito la lástima de nadie y menos la tuya. Te pido, por favor, no lo hagas, Betty. La culpa es mía, ¿entendés? Es absolutamente mía. Sí, ¿y por qué algo tan importante como lo de la vista te lo contó a vos y no me lo contó a mí? Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué sos vos? ¿Qué sos la hermana cósmica, como diría Goyo? Por casualidad. Te quiere, Betty. Te quiere. Si no, no se hubiese ido a vivir con vos. Te quiere. Basta, no te quiero oír más, Clara. No te quiero ver más. Andate. Si tenés un poco de dignidad, andate. Ay, Dios mío, perdón. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué habrá pasado? Con la cara de Clarita, nada nuevo. ¿Sabes la de trapito que deben haber lavado la dono? De años, Ciro, de años. ¿Porés apagar esta mierda una vez por todas, Ciro? Sí, sí, yo lo estoy apagando. ¡Sale, bandido! ¡Sale, bandido! ¡Sale, bandido! ¡Este es gerente de gol! ¡Gracias! ¡Sale! ¡Sale, bandido! ¡Sale, bandido! ¡Jabra! ¡Este es gerente de gol! ¡Sale, bandido! ¡Sale, bandido! ¡Pombre, ropa! ¡Sale, bandido! ¡Bombre, ropa! ¡Bombre, ropa! ¡Vamos, ropa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Bio campeón! ¡Y ahora sí, campeón! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!